Quiero mandar un enorme saludo y un agradecimiento y un reconocimiento a la tarea que hacen nuestros empleados municipales que son aquellos que tienen quizá la tarea más dura de llevar adelante la gestión de una ciudad en todos sus aspectos, desde la recolección de la basura, la limpieza de las calles, la iluminación, todos los trámites que se hacen de inspectorías. La tarea más dura realmente está a cargo de los empleados municipales y lo hacen con mucho esmero, con mucho compromiso y la verdad es que hay una presencia municipal en las calles de nuestra ciudad, que la gente lo nota y estamos todos muy agradecidos por eso. Simplemente quiero enviarles mi fraternal abrazo, mi saludo, mi reconocimiento, que pasen un feliz día y que sigamos juntos en esta lucha por reivindicar los derechos que le corresponden a todos los empleados municipales.